Muy buenas a todos y bienvenidos al, esperemos, capítulo final de Madfaber. Le damos a continuar y ya no da nada, laboratorio, ¿no? Vale, pues vamos a guardar para el archivo provisional, por si se nos jodiera esta grabación. Y vamos allá. Saltar, no hay vuelta atrás. Saltar. Adelante. Uy, se ha dejado la motosierra. Yo se ha ido. Me pregunto, ¿cuál será su elección? Oh, debo ver esto hasta el final. A este tío le da igual todo, ¿sabes? A ver si él mientras esté. Esto es... Es como un mundo de cuentos. Sí, supongo. Depende de los cuentos que te leyeran a ti, porque a mí será mejor que continúe. Ah, vale, aquí guardo. Perfecto. Pues no sé yo, ¿eh? Si quiero saltar ahí. Bueno. No hay vuelta atrás, así que. ¡Ay, ahí está la ma... ¡Ay, está María también ahí! ¡Mamá! Así que viniste allá. De verdad eres tú, mamá. ¡Mamá! ¡Uy, le ha dado! ¡Mamá! No debiste haber venido. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? No has visto en tu camino hasta aquí, ¿no es así, Aya? Las atrocidades que este hombre sigue cometiendo. No quiero ninguna otra víctima más de su parte. ¡Miente! Si alguien entendía, papá, esa eras tú, mamá. Es María quien no te agrada, ¿cierto? Me llamaba a papá, por eso no te gustaba que se llevaran bien. Sé cómo te sientes. Yo también amo a papá, por lo tanto siento como si María lo hubiera alejado. Estaba tan asustada, no podía respirar. Ja, 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 ja. Ya lo sé. Sí, todo es como lo has dicho. No podías ver... No podías soportar ver a tu padre y María juntos. Aún así amas a papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces sufrir? Yo no quiero hacerlo sufrir. No quiero entregárselo a nadie. Por eso me lo llevaré conmigo. No puede. Sin papá estaré completamente sola. No quiero que eso pase. Yo solo quería vivir con papá y contigo. Mamá, llévame contigo también. Por favor. Eso es imposible. No quiero que viv... Yo quiero que vivas y seas feliz. No puedo. Soy feliz cuando estoy con papá y mamá. Así que no me dejen sola. Ala, es como un espíritu diabólico. ¡Nadie puede interferir! ¡Mamá! Ahora, mi amor, vámonos. ¡Está todo loca! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Padre! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Padre! ¡Ay, ya! ¿Por qué no haces caso a tu madre? ¡No te lleves a papá! ¡Fuera de mí! ¡Camino! ¡Mamá! ¡Nadie podrá tenerlo! ¡Mamá, decente! ¡Él es solo mío! ¡Ay, ya! ¡Haz algo! ¿Qué es esto, señor? Agua mágica, un producto de mi compañía. El poder oculto en esta agua será indudablemente de ayuda para usted. Con esto puedo salvar a papá. ¿Pero qué hay de mamá? Si tu amor puede alcanzarla, estoy segura de que tu madre podrá salvarse. ¿De verdad? No estoy realmente muy segura. ¿Qué debería hacer? Vale. Salvar a papá, porque así se saca el final. Bueno, salvaré a papá. ¡Ay, ya! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, mamá. ¡Detente, Aya! Me desvanezco. Mi cuerpo desaparece. ¡Mamá! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No, no te vayas! ¡Oh! Señora madre de Aya, cuyo nombre no se dice nunca en el juego. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aya? ¿Aya? ¡Padre! ¡Ay, ya! Lo siento, Aya, te preocupé tanto. ¡Padre! ¡Mamá! Sí, lo sé. Debe haber estado sola. Visitaremos su tumba mañana para que su espíritu no esté... Está bien. Uy, ahí está. ¡Ah, ya! No quería que supieras la verdad. Pero con lo último de mi poder... Flashback. ¿Qué? Una buena muestra. La dispondré a ordenar los materiales restantes. Eso puede esperar. Ven, María. Esto es como lo del principio. Doctor. Doctor. Ella es consciente de nuestra relación. ¿Qué importa? No creo que ella sienta afectada por mí. Ese es el problema. La niña pronto tendrá once. Por supuesto que es una edad problemática. Sea amable con ella, por favor. Asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada. Ella es la más preciada... de todas mis muñecas. ¿Eh? ¿Una muñeca? ¿Yo? ¿Padre? ¿Eso fue? Oh, esto es. ¿Ahora qué? ¡Mamá! Él siempre pasa todo su tiempo abajo en el sótano. No me digas que está con esa chica de nuevo. Doctor, la pequeña Aya ya es toda una dama. ¿Y pensar que ella siempre solía bromear y molestarla a usted? Ja, 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 lo sé. Solo un poco más, supongo. Un poco más hasta que sea madura. Quiero convertirla en la muñeca más hermosa posible. ¿Qué? ¿Fue eso? Ella será la obra maestra sobre todas las muñecas que hice. ¿Muñecas? ¿Qué? ¿Convertirla en una muñeca? Mamá, ¿qué es esto? Voy a limpiar los materiales innecesarios. Por favor, hazlo. Nunca te lo perdonaré. Nunca convertirás a nuestra preciada hija en uno de tus objetos. ¿Oh? ¿Tú qué significa esto? ¿Estás planeando experimentar con ella? Así que lo has oído. ¿En qué estás pensando? Ella es nuestro único tesoro. Exactamente, ella es una hija maravillosa. Por eso quiero que sea eterna. Sin embargo, ella algún día será manzada. No puedo soportar pensar en eso. Así que voy a convertirla en una muñeca. No puedo creer esto. Nunca te dejaré hacerlo. ¡Me marcho! ¿Qué estás diciendo? Si tanto deseas una muñeca de ella, solo hazte una réplica. Espera. ¿Estás planeando llevarla lejos? Eso no puedo permitirlo. ¡Suéltame! No dejaré que hagas lo que quieras con ella. ¡Mamá! ¡Capullo! ¿O sea que primero la engañas y luego la mata a Escapullo? ¡No! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Quédese con nosotros! Doctor, ¿por qué he hecho esto? Tenía que hacerlo, por el futuro de Aya. Pero, señorita... No hables de esto con Aya. Pero... Ella ya estaba muy débil. Dile que falleció de un ataque. No puedo decírselo. ¿Estás rechazando mis órdenes? No. Eso no es lo que... María. Pase lo que... Pase lo que pase. Siempre seré fiel a usted, doctor. Porque tú eres mi asistente. ¡Doctor! Ahora deberíamos hacer con el cuerpo. Lógicamente Aya no debe verlo. ¡Mamá! Pobre Aya, no llores. ¿Esto es un sueño? ¿Solo estoy teniendo una pesadilla? No es un sueño. ¡Esta es la realidad! ¡Mamá! Lo siento, Aya. Tu madre aún ama a tu padre, incluso ahora. Por eso no lo maté. Pero debí haberlo hecho. ¡No digas eso! Escapa lejos. Lejos de él. Joder, me dan unos sustos esos acercamientos. ¡Ah! ¿Aya? ¿Eh? ¿Aya? ¿Qué sucede? ¿Por qué te ves tan asustada de tu padre? ¡No! Es la madre. La tenía ahí en un tubo. ¡Qué asco! ¡No! ¡Madre! Aya. Lo que acabo de ver. ¡Era la verdad! ¡Padre, tú! Muy bien. ¡Padre! Bueno, Aya. ¿No crees que tu madre es hermosa? ¡Ah! Supongo que es un poco bastante repentino. Solo quería un poco más de tiempo, pero... ¡Padre! ¿Vas a convertirme en una muñeca? No estés triste, Aya. Al convertirte en una muñeca, tu belleza durará por siempre. Mira a estos niños. Hermosos, ¿verdad? Preservados junto como cuando... Justo como cuando estaban vivos. Ese es el fruto de mi investigación. Ninguno de ellos se está moviendo. Yo también voy a estar así. ¿Sí? Difícilmente puedes predecir que son muñecas, o sí. Pero sus cabezas, ojos, torsos, manos, piernas... ...fueron reunidas de una amplia gama de gente. Me resulta bastante fascinante. Combina un perro con un humano si así lo deseas. ¿Acaso no es increíble? Pues no. Yo desearía ser Aya. Por desgracia, no puedo hacer demasiados cambios mientras intento preservar tu hermosura. ¡Padre, detente! Ah, sí. Podría vestirte de una forma delitada. Dime lo que desees vestir. ¡No! ¡Ah, ya! ¿A dónde estás yendo? Ven, quédate con tu padre. ¡No! ¿Estás rechazando a tu padre? Lo siento, pero yo... ¡No quiero ser una muñeca! El ñe estaba como censurado. Vale. Empieza la persecución y... No me apetece nada, ¿vale? Ya empezamos. ¡Ay, gracias! ¡Abre la puerta, Aya! El maniquí no ha bloqueado. ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Abre! No me jodas, tío. ¡Déjame abrir la puerta, por favor! ¡He oído una motosierra, he oído una motosierra, he oído una motosierra. ¡Aaah! Ven, tío, no me fastidies. ¡Déjame abrir! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡No te loco! ¡Déjame abrir la puerta! ¡Déjame abrir la puerta! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! Continuar, vale, vale. ¡Aaah! A ver. Vale. ¡Mierda, concho! ¡Ay, cómo se hacía esto, cómo se hacía! Continuar. A ver. Tío, ven aquí. Ah, casi lo consigo. A ver. Así hasta que lo consiga. Joder, puto loco. Vale, Ana. Lo puedes conseguir, ¿vale? Aquí. ¡Ah, vale, así! Pues vaya mierda. Vale, ese interruptor es para ver la puerta. Está cerrada. ¿No? Ahí y hasta en un minuto. ¡Jolín, tío! Que sí, que continúas. Venga. Así hasta conseguirlo. ¿Cómo salgo de nuevo? Vale. No es otra vez. No es otra vez. ¡Hala! ¡Que no! Por ahí no es estúpida. ¡Ay! Tío, ¿cómo lo hago? Tío, hola, ¿cómo lo hago? Es que no tengo ni idea. Y quiero guardar. Vale, adiós. Vale, adiós. Tío, es que en teoría... Es que en teoría debería meterse por el hueco. ¿Sabes? Bueno, ni que me estuviera oyendo nadie, ¿sabes? Vale, no me dejan. Es que me puedo tirar aquí esta mañana. Solo haciendo esta tontería. Vale, que sí, que venga. ¡No! Voy a hacer un cortecito para ver cómo cojones ya hace eso. Ahora vengo. Vale. Me he quedado igual. Ay, el ratón está en medio. Mierda. ¡Ah, perfecto! Lo conseguí. Ahora. Voy a dar el ratón por a la... ¡Eh, es María! ¿Dónde es esto? ¿He regresado? ¿Doctor? ¡Señorita! María, no dejes que haya escape. ¡Adiós! ¡Espera! ¿Qué hago? Pues por ahí, ¿no? Lo más lógico. Ah, espera, voy a guardar, guardar, guardar. Ah... No se abre. ¿Qué hago? A ver, ¿te podéis esconder? Aquí no hay ningún cadáver. Podría esconderme aquí. Vale. Señorita, ¿dónde? ¿A dónde se fue allá? Discúlpeme, la he perdido de vista. ¿Qué? Lo siento mucho. Estoy segura de que no podría estar lejos. Busquemos en otro lado. ¡Eres inservible! ¡María! ¿Tanto la querías? Se va a quedar largo este vídeo, ¿eh? Bueno. No pasa nada. Ya. ¡Doctor! Llena de drogas sospechosas. Eh, venga. La quiero ayudar. ¿Por qué no me dejas? No me quiero ir sin ayudar a María. Papá aún está buscándome. La quiero ayudar. ¿Por qué no me dejas? Si no me deja coger una cosa aquí, no puedo sacar el final bueno. Vale, la he cagado. Me he dejado cosas atrás por hacer y... En fin, voy a sacar el final malo. Y ya haré un vídeo con todos los finales, entonces. Es que madre mía. Te dejas una cosa y se te jode todo el juego. Que sí, que he pesado. Que sí, plan está. Ah, pues lo siento mucho, pero... Eh, no tiene gracia. ¿Qué? Uy, qué horror. ¿Qué le pasa en la cara? Ven con nosotros. ¡No! ¡Hala, el puto loco de suyo está ahí! Ya basta de jugar a las escondidas, Aya. Tengo que mantenerte quieta, ¿cierto? ¡Suéltame! Yo no quería hacerte daño, Aya. ¡Qué lástima! ¡No! ¡Detente, padre! Pero puedo cubrir fácilmente tu pierna con una falda, así que estará bien. ¡No quiero esto! ¡Quería estar con mi papá! ¡Te quiero, papá! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Papá, papá, papá, papá! No te preocupes, papá y Aya estarán siempre juntos ahora. Así que descansa en paz, Aya. ¡Te quiero! Lo siento, chicas. Yo quería sacar el final bueno, pero no hace algo. Aya, tu vestido te queda maravilloso. ¡Vaya asco! Bueno, ya casi es la hora de dormir. ¡Oh, no! Buenas noches, Aya. Buenas noches, Aya. Yo quería sacar el final bueno. Yo quería sacar el final bueno, y prácticamente nada más. El final bueno y me parece que luego es el otro final malo y luego el final secreto. ¿Vale? Así que nada, nos veremos en el próximo vídeo de Madfather, porque este ya se ha quedado muy largo para intentar sacar el final bueno. Así que nada, ¡hasta luego!